¿Qué onda? Soy Z1018 y aquí les traigo la nueva misión de Halo Reach. La cuarta misión que se llama Punta de Lanza. Muy bien, jugaré como en las demás misiones, activando tres cráneos que son Cencerro, Fiesta Ground y el otro que está bien difícil de pronunciar. Jugaré normal para hacer un video no muy largo y para que esté medio fácil. Sale, ahí vamos. Parece que el descubrimiento de Nobu de anoche no fue una anomalía. Se han producido grandes despliegas Covenant no detectados y estamos siendo atacados por todo el territorio de Beary, defensas orbitales incluidas. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant. Y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonaciones 3, 2... ¡Nos atacan! ¡Pero mejor que se agarren de algo! ¡Seis! ¿Me oyes? ¡Seis, ¿estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino. Bueno, aquí luego luego empezando la misión, te van a destruir tu carrito porque no quieren que los deseen esta parte. Bajan. Y las manches se irán en chinga para no poder robártelas. Aquí en esta como especie de colina, hasta arriba habrá dos torretas que son castrantes porque son como las torretas en shade pero disparan bazookas verdes. Y habrá una elite que se la pasará a hacerse de la vida de cuadritos. Que tiene el rifle de condición. Ahora no estoy medio tronco porque llevo como dos semanas en jugar. Y mi Xbox está a punto de morir. Bueno, eso no importa. ¡Ay! Y se ve que les gusta que mandarte con todas las misiones porque llevan como dos o tres misiones que solo ven con ella. Para mí el lanzagranada es súper eficiente y muy chingón. Porque si hijas apretado el gatillo. Bueno, muy probablemente todo el mundo ya sepa esto. Pero si llegas a apretar el gatillo, la granada no explota y explota cuando dejé de presionar el gatillo. Y los granados son tan tontos que cuando te fijas a sus torrentes que son de despección masiva, salen para echarse a correr. Bueno, aquí llegará un pelican y botará el huarto más famoso de Heino Uichupongo, que es el huarto de lanzacuetes. ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición. Recibido, comandante. Nuevos blancos 6, ve por esos antiaéreos. Y esto, si los pelican son inexplicables. Llévate ese huarto 6. Bueno, aquí bajaré el compañero a la torreta y le daré mi lanzagranadas para que nos ayude. Bueno, aquí les mostraré al pelican que vuelva al futuro. ¿Por qué? Ahora lo verán. Adiós. Desapareció. Bueno, aquí el objetivo de la misión es destruir los cañones antiaéreos para que tus naves puedan pasar y destruir todo. El 6, deberías poder ver el antiaéreo. Dos lima cuatro a noble uno, nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Aquí enfrente solo te deberás preocupar por tres cosas. Un revenant, un Ghost y un elite general cabrón. A menos que hagas algo con esos cañones. Dúvanse cabrones, te van a matar. Bueno, Marine te van a matar. ¡No! ¡Ya alguien está haciendo cosas! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sobrevivió! Muy bien. La forma de destruir el antiaéreo es meterte adentro de la estructura y lanzar una granada al... No sé, al centro de energía o no sé qué chingado sea. ¿Te importa si voy contigo? Sí. Pues entonces, ¡súbete cabrón! Bueno, adentro de la estructura estará el elite super general 4.000. ¡Dragon! ¡Ah! ¡Muerta que un lado! ¡Muerta que chingadera raza! ¡Muerta que chingadera raza! Bueno... La torreta antiaérea también puede destruirse si tienes un Scorpion o un Great disparándole al cañón. Eso sí es el realista, eso es el Scorpion. ¡Cling! Muy bien, y sonará como cuando destruyes el centro de poder los carmen. ¡Control aquí dos, prima cuatro! ¡Permiso para iniciar bombardeo! ¡Rumbo dos, dos, cuatro, punto seis! ¡Adiós! ¡Madre! ¡Dos fragatas! ¡Buen trabajo, no? ¡Apoyo a ello de la UNSC! ¡El cielo está despejado! ¡Recibido dos, nivel cuatro! ¡Combardeo rumbo dos, dos, cuatro, punto seis! ¡Permiso concedido! ¡Cambio! Ahí va la otra. Y, mágicamente, se chingaron a tres escarabes que estaban por allá. Una explosión de uno Y ahora el objetivo es ir a buscar la otra torre tanque aérea y llegar a la torre Que quien sabe que chingados hace hasta que llegas ahí De mi compañero Y el marine ¡Ay no mames! Eso le a perder el cabrón Eso me pasa, eso siempre quieren los marines Bueno entonces como ya no hay marine voy a buscar el pinche revenant que casi destruye hace rato Casi me auto atropello Vale, volteate y vámonos Cata, ahí te quedas porque eres inmortal Haz que lleguemos enteros ¿Qué haces conmigo? Ahí estás marine, pensé que te había perdido ¿Dónde estabas? Súbete Súbete Vámonos Bueno, me han visto y arriba hay un grey ¡Ay mi amigo lo mato! Sí Se ve un pelican con un puente portal Cuando esté colocado, cruza al lado suroeste Puente colocado 6 Sigue avanzando hacia las torres ¡Ya muévete cabrón! No, lo hicimos caca entre mi amigo y yo Deja de andar chingando, pichos Scrimchers Bueno, aquí enfrente habrá Tres Scrimchers y un vehículo civil Que no es lo que quieres Ahí está, dime lo paso Estoy esperando nuevos datos A ver qué puedes averiguar Cambio fuera ¿Qué es la red? Dinobol 6 Hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado Ya hemos iniciado el ataque Bueno, acá hay una pinche Dorota Shade Que se está chingando Los amigos no tienes que llegar y salvarles al traseo Otra vez Eran antes de los mejores vehículos que se han hecho, me parece Dale cabrón ese Dale, muérete tú Ay, casi lo atropello Madres Bueno, en esta parte Un huarto que sí pasa Pero el pinche Revenant no pasa Si es que quieres pasar el huarto que al otro lado No me das que cuidado Porque te caes muy fácil en la siguiente zona Bueno Tomaré esta arma Que me estoy quedando sin balas Estos como tanques de propano sirven un chingo Muérete Aquí los jackals que traen escudos rojos son más fuertes que los que tienen escudos azules Al revés, tengo que más caídos Ah mira, solo me siguió mi compañero en las granadas Préstame eso y me voy Acá arriba habrá un elito Un punk, hacer un bronzer Y una torreta de plasma Ay, ahí voy 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 Ay, Dios Madres ¿Dónde estás, amigo? Toma esto, compañero Hagamos un trato No Ahora Aquí está la torreta Y aquí enfrente Como dijeron hace rato Carter y Cat Habrá un Zalo Que es un elite Según esto, bien madrón Pero Los matos son dos putazos No, dos putazos No, dos putazos No, me chinga Se muere como de Cinco o cuatro putazos Cabrón Cabrón Delance Ay, cabrón Ay, güey Nunca me había caído a esta zona Y ahora como salgo Ah, mira Aquí arribita Esta del Zalo Esta es el cabrón Cabrón de ahí Que trae Que conmación Ya, se murió Los dos granadas Madres Como son súper Súper discritos De los Grades Te disparan Para que sepas Que en el otro lado Habrá dos Grades Bueno, ya está aquí La primera parte Del cuarto nivel Punta de lanza Soy 2018 Y nos vemos En el próximo nivel ¡Gracias!